¿Van a ensayar? Pues claro que sí, vamos a hacer un programa de televisión. Sí, pero primero a ensayar, así ya. A ensayar. Bueno, ya que hago ensayar, ya como que mejor me voy. No, no te puedo decir que ya está aquí con nosotros. Pero, ¿qué canción quieres que se cante? Sigo muy, muy lento. ¿Quieren ver el resto de las instalaciones? Pues te lo vienes, te lo vienes. Que nos vienes, muchachos. Se pueden ir, ahora vamos. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿Tú crees que podríamos vender el disco? Me pareció que estuvieron maravillosos. Yo, bueno, yo sabía que te iba a gustar. Y ahora ustedes se pueden ir para Puerto Rico. Y yo me quedo aquí en Venezuela. Qué suerte que tienes tú, que esta princesa te hace caso. Vicentino, ¿todavía recuerdas de ese novio que te hizo tan triste? ¡Qué va! ¿Qué se va a acordar? Claro que no, no te preocupes. Ella está aquí. Sí. Ay, por favor, tú sí tienes cosas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Bueno, yo vengo a hablar con ustedes o con cualquiera de sus representantes. ¿Quién es usted? Yo soy Alexander González, representante de Zonofica. Y vengo a hacerle una propuesta muy interesante, un buen negocio. ¿Cómo entró usted aquí, señor? De buena voluntad. Usted de aquí no es bienvenido. Fuera de aquí. De pasada provocación, señor. Tomen. Este sobre es para ustedes. Es una oferta de Zonofica. Y en él se especifican muy bien las cantidades. Buenas tardes. ¿Quién es usted, señor Federico? Es uno de los hombres de Horacio Castillo, su padre. Pero no te preocupes, son cosas de trabajo. ¡Guau! Esto es una suma astronómica. Con esto te podrías comprar tres mil mil centímetros. Perdón, solo que no me voy. Es una forma de prestarles que esto es una exciada en cantidad de dinero. ¿Tú otro? Y aquí tú eres nuestra príncia para siempre. Bueno, muchas gracias. Pero en realidad me siento algo fuera de lugar. Debí haber ido a mi casa. Estoy un poco cansada y... No, no digas que estoy cansada de que todos se quedan aquí con nosotros. Ay, Rubén, pero por favor, déjala por el muchacho a descansar, ma. Está enamorado, Sergio, lo sé. Oye, de casualidad tú no conoces a aquellos tipos que fueron al estudio... ...porque están ofreciendo mucho dinero. No, pero ellas no son personas de FIAR. Ah, bueno, pues yo me voy a lavar la cara y se los dejo, chao. Bueno, ahora vosotros nos vamos a nuestros cuartos, ¿ok? Y nos vamos a ir a la hora a 10. Ok, chao. Bueno, al fin, solo. He pasado una tarde muy maravillosa con todos ustedes. Son muy dulces y se han ganado mi aprecio. ¿Todos? Sí, todos. Y especialmente tú. Me gustaría que fueras comido por el resto de la gira. Rubén, yo soy muy mayor para ti. No tanto. Sí, sí lo soy. Pero te ha quitado la tristeza, lo sé. Y ahora trae la cara distinta a cuando te conocí por primera vez. Sí, eso es verdad. Yo pensé que pasaría todo el resto de mi vida recordando un pasado triste. Pero no es así. Te conocí a ti con tus locuras, con tu manera de ser. Y sentí así como que si se me hubiera abierto una ventana... ...y se asomara el sol y me dijera, aquí estoy. Y es que no nos podemos quedar aquí más tiempo. ¿Pero qué sucede? ¿Ustedes no estaban en el interior? Luego te explico. Este... Ah, y no le digas nada a tu mamá ni a nadie. Pero... Pero, Alon... Y cuando yo salí para acá, ellos me estaban ahí. Sí, sí, está bien, voy a llamar. Jamás en mi vida profesional me había sucedido algo así. Cancelarnos la presentación en el exterior sin previo aviso. Y luego sucede que no era así. Y hemos quedado muy mal. Bueno, yo ya le dije que debe haber una equivocación. Sí, yo creo en ella. Algo tuvo que haber pasado. Filar Music es una empresa bien seria. Y Vicentina no es capaz de mentir. Sí, Rubén, pero ella misma se puede equivocar. Ella no está metida de fondo en los negocios de su mamá. Bueno, mire, si usted no confía en mi palabra, llame para mi casa. Yo le marco el número de teléfono. Rubén tiene razón, pero esta vez Vicentina se queda conmigo. ¡Eso! No, bueno, bueno, ya, ya, ya. Que Johnson y Gilarte nos están esperando, ¿sí? ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, vámonos. ¡Vamos! Mira, mira. ¡Mira! ¡Mira, mira! Estuve averiguando y resulta ser que esta... ¡Ah, qué va, qué va! Yo prefiero estar allá arriba con la muchacha, que me jalen el pelo, la ropa, lo que sea, a que estar aquí. Bueno, 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 esto es transitorio. De un momento a otro cambia, tranquilo. Tranquilo. O sea, Rodrigo, ¿cuándo va a llegar? ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Por casualidad no van a venir otra muchacha. Ahí van a dar a... Bueno, de repente, uno nunca sabe la que es para el destino. ¡Ok! ¡Hola! ¡Hola, mi Serkina, qué buena! ¡Hola, mi Serkina, tanto tiempo! ¡Tanto que hablaban de ella, ¿eh? ¡Qué bella! ¡Tanto que hablaban de ella! María Esther, por favor, atiende. Y después de esta llamada, descuelga el teléfono. Sí, señora Julieta. ¿Aló? Señora Alondra. Ay, si era esto, señora Alondra. La prensa, la radio, la televisión en plena. ¿Yo? ¿En el medio? Vamos un pico, por favor, se la llamo. Señora Julieta, es la señora Alondra. Gracias, María Esther. ¿Sí? Sí, nos vinimos para acá con los muchachos y los periodistas. Son unas declaraciones que ellos tienen que dar. Ok, está bien, yo te aviso. Hasta luego. Pueden continuar. Bueno, nos reunimos aquí, pues, para contarles lo que nos sucedió. Resulta que íbamos a empezar nuestra gira por el interior del país. Y después íbamos para Aruba y Curazaba. Y resulta, pues, que unas personas sin escrúpulos cambiaron todos los planes. Sí, fue gente de Sonofica. Fue esa compañía del muchacho llamado Horacio Castillo. Pero, Ángelo. Ay, hermano. Fue ese mismo señor el que nos trató de comprar, pues, muchísimo dinero para dejar a Federico Gilarte. Sí, pero nosotros nos quedamos con igualmente. Definitivamente. Sí, hemos sido víctimas de personas malintencionadas, pero eso no nos afecta a nosotros. Bueno, yo me voy y dejaré mi corazón aquí, porque estoy enamorado de Venezuela y también de Vicentina Valle. De manera, señores periodistas, con todo. Gracias. Rubén, mamá, ¿no me pareció bien que dijeras a todo el mundo qué? De que estoy enamorada de ti. ¿Y por qué no, Sebastó? Por favor, Rubén. Si quieres convencerse a ti misma de que no puedes estar enamorada, pues, está bien, pero a mí no me vas a convencer. Deja comenzar. O así. Qué lástima que Rubén se tuvo que ir a grabar una canción, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Pero todavía nos preguntamos qué adondra si quiere hacer una comedia musical con nosotros. Qué bueno, sería estupendo, solo que me estaría riendo todo el tiempo. ¿Y qué estás diciendo? Que nosotros somos cómicos. No, bueno, cómicos no, pero sí... Bien parecidos y simpáticos hasta más enamorados. Es que estos muchachos son incorregibles. Ojalá y se quedaran todo el tiempo con nosotros, muchachos, de verdad. Ustedes no tienen ni idea de la escasez de risa que hay en esta casa. Bueno, pero eso se puede arreglar, Franco. Y si me dieran un puesto en esta casa, seguro que me quedarían. Además, Venezuela es un mercado muy bueno y las muchachas son preciosas. ¡Ay, no, y todas las muchachas! ¡Listo, por favor! ¡Ay, llegó! ¡Llegó mi novia! ¡Los jugos, qué rico, eh! Por favor, ¿qué me haces? ¡Los Sergio! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Listo! ¡Listo, por favor! Bueno, tomen jugo, pues. ¿Aló? ¿Quiere? Sí. Gracias. Diga. Un momento, por favor. San Federico. ¿Para mí? Gracias, Maricel. Diga. Sí, Johnson. ¿Qué tal el tiempo? ¿Salen esta noche? ¿No? No, 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 no. No me gustaría que se quedaran en cualquier hotel. Espera un momento, por favor. Muchachos, se complicó su vida. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué tal te arreglamos para que se quede esta noche en la casa? Sí. ¡Muy bueno! ¡Eso está perfecto, mamá! Hasta luego. Yo me quedaría aquí. ¡Este es feliz! ¡Este es ángel! Sí. ¿Y tú qué, dice Rubén? ¿Seguro? Me encanta. La verdad que estos niños son encantados, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bueno, yo les mandé a preparar los dos cuartos. María Esther debe estar en ese. Ay, tan bello Rubén se ofreció a dormir en el sofá. Ah, por eso. Mira, ¿sabes que me llegó la confirmación de la gira? La vas a hacer, ¿verdad? Claro que la voy a hacer. La venía aquí. Ay, qué chévere. Si lo pedico, me mata. Sí, mi amor. Horacio Castillo. Tranquilízate, ¿me entiendes? Tranquilízate. No te das cuenta que estás muy ridícula dentro de esta gente. Yo tengo que hablar. No. Yo tengo que declarar. Yo creo que ya es suficiente con lo que has dicho, por favor. ¿Pero por qué? Te agradezco, por favor, que te tranquilices. Habíamos llegado a un acuerdo. Yo creo que ya es suficiente. Y si entiendes, ¿no es? Gracias. Espero que esto esté bien. Claro. Claro. Con esa vocecita, olvídate. Claro. A la verdad es que si yo la hubiera visto primero, la estaría peleando. Pero por amistad, pues entonces... Por lo que veo, como que ustedes nunca son serios. Bueno, después de las declaraciones que vimos hoy... ...y Rubén dijo públicamente que estaban enamorados. Esa envidia. Ay, Dios mío. No, por nada, no. Bueno, 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 bueno. ¿Estaba bien el cuarto que te arregló, menesté? Perfecto. Me imagino que ahí me irá yo a dormir ya mismo. ¿Ah, sí? ¿Y yo me voy a tener que quedar con este en el mismo cuarto? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Bueno, si quieres vemos televisión o ya van a dormir. Bueno, yo creo que ya no vamos a dormir. Por lo menos yo. Usted también, yo también. Ay, yo también. Buenas noches, mi amor. Vamos, vamos, te confiamos. Ay, espérame. Buenas noches. Me voy a dormir. Hasta mañana, Rubén. Chao. Buenas noches. Yo conocí el amor, que viene y que se va, pero llegaste tú y me enseñaste a amar. Por lo menos me acostumbré a mentir, por eso fracasé. No pude ser feliz, ayúdame a olvidar, los sueños que perdí, los quiero regalar. Pero sin ti, tu imagen no se irá, debe quedarse aquí, porque no volveré a amar a ti. Ay, ayúdame a olvidar. No se va a despertar. Ay, por favor, ¿qué es lo que quieres? Mirarte. Solo eso, mirarte. Ay, alguien se despertó. No importa. Te van a encontrar aquí, por favor, vete. Anda, vete. Vete, vete. No, vete, vete. Era mi tía Mónica que se lié. Menos mal, no, Dios. ¿Qué es lo que quieres, Rubén? Cura, ya sé. Debe ser la noche, la oscuridad. Yo no quería besarte, Rubén. Si querías y si quieres. Siente que le faltas a Daniel y a ti misma, pero no es así. Yo estoy enamorada de ti, Vicentino. Ay, Dios mío. Es que esto no puede ser. Mi querida Vicentino, sí lo es. Mi querida Vicentino, sí lo es. Sí, Dios mío. ¿Puedo alimentar un poquito de leche? Sí, Dios mío. Ah, pues está bien. Mira, tan rico que cocina mi mamá. Pero tú lo haces mucho mejor que ella. Honor que me haces, Ángel. ¿No quieres que te fie una hueva para el desayuno, mi amor? Aunque casi has almuerzo. Claro que sí. Me lo puedes hacer revuelto, por favor. Sí, pero lo vea en mis manos. Está bien. ¿No tienes torta, María? Ay, no tengo, mi amor, no tengo. Pero yo te la puedo hacer después. No hay problema, no te preocupes. Está bien. Yo creo que hoy sí nos vamos. Porque tan pronto ya me hacían Johnson. Tendremos que irnos. ¿Y dónde estarán Rubén y Roda? Estarán en el cuarto de atrás con sus secretos, ¿verdad? Me imagino. Porque he estado muy ocupado. Princesa, me dijo María Esther que no había salido de tu cuarto por toda la mañana. ¿Tendré yo la culpa? No, Rubén. Lo único que yo puedo tener para ti es tu fumo agradecimiento. Quizás no debiste haber entrado en mi cuarta noche, pero... Bueno, yo no me arrepiento. Y yo tampoco. Ahora fue cuando llegué, María Teresa. Estaba haciendo una diligencia para tu papá. Rápido, María Esther, corta la masa. ¿Cómo está? Mantequilla, María Esther, mantequilla. ¿Ustedes no están seguros? Mejor te iba. ¿Dónde está la mantequilla? No, 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 no. No, 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 no. Ya hablé con el tipo. No. Déjame. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Déjame ir a que sepamos. Cuéntame. 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 Yo quisiera hablar contigo, Vicentina. Me gustaría contarte algo que averigüe. Te voy a estar esperando abajo, ¿ok? Tú y yo no tenemos nada que hablar, Daniel. ¿Ya escuchaste? ¿Entiendes? ¿Qué pasa aquí? Te voy a estar esperando abajo. Y si es necesario, me quedo toda la vida esperándote. Así que, por favor, baja. ¿Quién eres a ti, Vicentina? Daniel, el exnubio de Vicentina. La que le hizo sufrir tanto. Bueno, muchachos. Recojan todo porque se tienen que ir ya. Ay, nada. Vaya, recuerdo que nos tenemos que ir. Federico los está esperando allá abajo. No, ningún ratito. ¿Y eso qué es? Bueno, estábamos haciendo torta, pero mira. Seguro que María Estela está enseñándose arepa. Sí. Ay, tío. Bueno, nos vamos, ¿no? De verdad ha sido muy amable con nosotros. Muchas gracias por todo. No hay por qué, mi amor. Perdónanos por la torta que dejamos allá, ¿o qué? No faltaba más, mi amor. La próxima vez te tengo más harina. Bueno, pues, a ver, está bien pronto. Bueno, vamos saliendo, pues. Vamos, que es tarde. Adiós, Vicentina. Te quiero mucho. Un minuto, ¿sí? Bueno, me voy. Este que llegó, te está esperando abajo. Ve con él, que tú quieres estar con él. Tú venga. Y siempre te voy a recordar. Siempre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.